bueno amigos y seguimos con las sorpresas bueno salieron tres nuevos itens para el juego de wonder woman acá como ven están los nuevos tres itens que salieron obviamente pues entras y los reclamas pues si tienes al reunión monedas pues lo reclamas fácil para tu inventario acá estamos en el juego y estamos mirando los emblemas salió este este segundo emblema y el tercer emblema bueno son más noticias como están aquí en roblox se nos trae el evento de wonder woman siguen los premios más premios gratis para nuestros hogares y recuerden suscribirse y comentar y apoyarnos con sus like bueno esa es la otra parte de las noticias que le traíamos de roblox bueno ya revisamos y bueno mientras que esperas entrado rápido al juego y reclámalos y no olviden como ya habíamos dicho suscribirse a nuestro canal y seguirnos apoyando con su like nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y Gracias.